... De nuevo con ustedes y sobre la mesa Núñez Feijó... ...y su proyecto para ganar las elecciones... ...mayoría absoluta... ...señor Sollos... ...pues no recordáis el programa... ...yo sí, pero nos lo recuerdas tú... ...porque a lo mejor nuestros... ...pues en el programa yo... ...la gente va a ser como nosotros, no leemos esas cosas... ...yo creo que era el punto 5 o el punto 6... ...creo que era el punto 5... ...y especificaba que llevaría un puerto deportivo a la ciudad de Fraud... ...yo creía... ...bueno, eso era un poco soñar... ...yo creía que era una reubicación de ese puerto deportivo... ...en lo que ahora es todavía el puerto carbonero... ...y entonces claro, yo decía... ...caramba, esto es un proyecto... ...que esto me va a encantar y nos va a encantar a todos... ...pero porque es expansión de la ciudad... ...yo no entendía como esta ciudad... ...claro, aquí no viene nadie... ...es imposible... ...porque yo siempre repito más de lo mismo... ...pues no tendremos la Giralda... ...no tendremos el Partenón... ...no tenemos nada aquí... ...no hay un motivo para venir a esta ciudad... ...no existe un motivo... ...viene la gente a ver la Semana Santa... ...no estoy de acuerdo... ...bien, pero yo... ...esa es mi opinión... ...cada uno tiene su opinión... ...la gente puede venir a las playas... ...puede venir porque le guste... ...yo el año pasado estuve aquí... ...no vuelvo a pasar otro verano en Ferrol... ...porque prefiero ir a un lugar donde haya sol... ...porque no me paso un verano agradable... ...con calor... ...ahora, hay gente que le gusta... ...entonces yo, en mi opinión, yo creo que... ...hay que buscar un motivo para venir a esta ciudad... ...y ahora, no hay un motivo de trabajo... ...para que la gente venga a esta ciudad... ...y la gente se está marchando... ...la gente mayor... ...un poco ya se ha habituado... ...porque antaño la gente mayor se acostumbraba... ...a lo que tenía... ...y como siempre dicen... ...pero ahora hemos vivido... ...bien, entonces se conforman... ...entre comillas... ...la gente joven todavía desconoce... ...la gente de menos de 12 años, 15 años desconoce... ...y está la gente... ...del medio... ...los que ya no les queda más remedio es que estar aquí... ...porque tienen su trabajo... ...porque se han casado... ...porque tienen niños... ...pero no es una ciudad, ahora mismo... ...con perspectivas de futuro... ...yo no la veo así... ...no la veo así, a lo mejor es que soy pesimista... ...entonces a mí me gustaría que esta ciudad... ...empezara a cambiar... ...pero no solamente a cambiar... ...económicamente, ni por trabajo... ...sino que la mentalidad de la gente empezara a cambiar... ...y yo siempre he creído... ...que una ciudad... ...donde venga... ...gente de fuera... ...ya no porque traigan dinero... ...o no lo traigan... ...estemos a gusto o no estemos a gusto... ...sino que es positiva... ...sino para nosotros... ...para que esa gente joven... ...que no tienen problemas... ...ni prejuicios, ni nada... ...se relacionan con niños... ...de otros países... ...y quieras que no... ...quieren entenderse... ...y a lo mejor incluso hasta les gusta hablar otro idioma... ...y les gustaría aprender sueco... ...o noruego... ...o finlandés... ...o cualquier cosa... ...Ferrol necesita eso... ...estamos en una esquina que antaño... ...por la marina... ...venía mucha gente... ...y yo no sé si Pepa recordará o no... ...pero en mis tiempos... ...ser militar... ...de carrera... ...y no poner primer destino Ferrol... ...eso marcaba mucho... ...había que ponerlo... ...y la gente venía destinada aquí... ...y por si no lo sabéis... ...la gente de Coruña... ...muchas chicas venían aquí... ...para ver si... ...se relacionaban con guardias marinas... ...y les gustaba pasear por la calle Real... ...y les gustaba a los guardias marinas pasear... ...y enseñar el uniforme... ...y las chicas venir de una capital... ...a venir a Ferrol... ...cierto o no es cierto... ...¿te acuerdas de eso? ...bien... ...no sé si era bueno o era malo... ...yo eso no lo sé... ...lo que me gustaría... ...es que Ferrol volviera a ser... ...que en cierto modo... ...estaba hoy pensando... ...y decía... ...nunca hay malo que por bien no venga... ...porque si toda la gente se marcha afuera... ...a buscar trabajo... ...y luego dentro de 15 o 20 años regresan... ...a lo mejor vienen con una perspectiva diferente... ...y empiezan a cambiar la mentalidad de la gente... ...porque es necesario cambiar un poco la mentalidad... ...estamos demasiado encerrados... ...y vemos las cosas desde nuestra perspectiva... ...pero es una perspectiva que a veces cuando sales... ...y estás un tiempo fuera vienes y dices... ...caramba... ...y te choca un poco... ...pero luego te vas a acostumbrar... ...lo que pasa es que no estamos cerrados... ...no estamos cerrados porque precisamente... ...lo que tenemos es lo único que es la bandera de la libertad... ...que es el mar... ...el mar es la libertad... ...pero estamos cerrados hasta por mar... ...entonces no... ...por eso había que implicar entre otras partes... ...es al propio ayuntamiento... ...efectivamente... ...ciudad del mar... ...mucho abierto al mar pero al final... ...pero ya yo creo que el anterior alcalde... ...no sé... ...perdonadme si me equivoco... ...y que me lo recuerde alguien... ...creo que eso... ...le debió molestar algo... ...que de pronto cambiaron ese nombre de ciudad del mar... ...y lo cambiaron... ...o lo omitieron... ...porque no les gustaba mucho... ...yo lo que creo es que Ciudades del Mar... ...cabe muchas... ...hay muchas... ...yo creo que Ferrol... ...el gran marchamo de Ferrol... ...yo desde luego propondría que fuera... ...la ciudad de las luces... ...porque no cabe duda que es... ...el epicentro de lo que puede ser una ilustración... ...y creo que ahí podemos aportar una barbaridad... ...y somos únicos... ...de la misma manera que Santiago... ...tiene esa maravilla... ...que es la propia ciudad... ...y la maravillosa catedral... ...de la misma manera que Lugo tiene su muralla... ...nosotros tenemos algo fantástico... ...que es precisamente ese legado de la ilustración... ...que nos hace únicos... ...pero es que ese legado de la ilustración... ...está de la mano de ese mar maravilloso... ...que nos va a acercar a otros mundos... ...y a otras gentes por lo tanto... ...pero el mar como lo tenemos... ...tenemos el problema del puerto... ...que no tenemos puerto deportivo... ...tenemos el gravísimo problema... ...de la ría absolutamente contaminada... ...que todavía no ha sido capaz de resolverse... ...que todos esos profesionales de la mar... ...están padeciendo precisamente... ...el desastre de nuestra contaminación... ...y de nuestra ría... ...y la imagen que tenemos... ...y luego tenemos el fantástico puerto exterior... ...que puede ser el primer puerto exterior... ...importante de España... ...somos puerta de Europa... ...precisamente... ...y lo tenemos a medio hacer... ...pero bueno... ...estamos mejor que estábamos... ...porque ese tipo de infraestructuras... ...por ejemplo el puerto está hecho... ...falta el tren, vale... ...pero el puerto deportivo... ...lo tenemos prácticamente hecho... ...porque no se van... ...que pasos tan cortos vamos dando... ...muy cortos... ...en Ferrol el problema es el tiempo... ...el problema es que la imagen que damos en Europa... ...una ocasión... ...un amigo holandés... ...estando aquí el hombre... ...me definió Ferrol como... ...bueno... ...definió España como el norte de Marruecos... ...Galicia como el norte de España... ...sur de Europa... ...y Ferrol el culo del mundo... ...y es que... ...francamente... ...ahora algo menos... ...esto ya hace unos años... ...pero antes... ...por carretera... ...para llegar a Ferrol... ...y por medio de viales... ...era inviable venir a este pueblo... ...y seguramente sería más fácil acceder al mar por ahí... ...pero bueno... ...blindamos la ciudad... ...en el ámbito militar... ...en la construcción naval... ...y ahí nos hemos anclado... ...que es de lo que me estabas hablando... ...entonces ahora mismo... ...no hay otras alternativas... ...porque seguimos todavía viviendo de eso... ...¿cuándo vamos a olvidar todo eso?... ...porque además... ...fíjate... ...no, no, ya lo sé... ...pero eso... ...eso tenemos... ...y te sigo diciendo que Ferrol sí tiene aliciente... ...pues lo que pasa es que hay que saberlos buscar... ...o cada uno tiene sus aficiones... ...sus deportes... ...de todas formas... ...yo he coincido con Javier en una cosa... ...yo en circunstancias siempre me relacioné... ...con gente más mayor que yo... ...y siempre me gustó mucho escuchar... ...de los mayores... ...y ahora puedo hablar algo de todo lo que escuché... ...y si algo coincido con Javier... ...es que los ferrolanos... ...somos el... ...ven vale... ...y el no... ...oye, ¿vamos a hacer esto? ...no... ...vamos a hacer lo otro... ...no... ...el ven vale como está... ...y eso yo creo que es a lo que se refiere Javier... ...esa mentalidad... ...es hora de cambiarla... ...estamos en otro siglo... ...otra... ...emología... ...efectivamente... ...no voy a perder la amistad contigo por esto... ...mira, yo tengo... ...personas muy cercanas a mí... ...muy queridas... ...que han tenido muchas relaciones... ...casi muy familiares... ...mientras estuvieron los noruegos aquí... ...en fin... ...relaciones de casa, cenas... ...quedarse incluso a dormir y todo... ...y los noruegos... ...la opinión que tenían de nosotros es que... ...no somos... ...serios ni formales... ...hoy decimos una cosa... ...mañana cambiamos de idea... ...ellos eso les crea un poco de... ...inquietud... ...dice esto no es serio... ...no hacéis las cosas... ...como debieran hacerse... ...para un europeo... ...y como dije una vez en un programa... ...que en América me decían... ...no te engañes gallego... ...no te engañes Javier... ...que África empieza en los Pirineos... ...tú no lo entiendes... ...pero nosotros sí... ...entonces claro... ...medio en broma... ...medio en serio... ...pero fijaros... ...hoy le preguntaba a alguien... ...yo decía... ...pero si Helsinki queda a 2.800 millas náuticas... ...y resulta que Terranova y Boston... ...Terranova, St. John's... ...queda a 1.800... ...queda a 1.000 millas náuticas... ...a menos distancia... ...que Helsinki... ...y curiosamente... ...lo que la gente a lo mejor no se da cuenta... ...es que la gente relaciona... ...sur de España... ...y Canarias... ...con que todo el mundo de los países europeos... ...va hacia abajo... ...no toda la gente quiere ir allí... ...hay mucha gente anciana... ...mucha gente de lo que aquí llamamos inserso... ...que sí usan el sur de Tenerife... ...el sur de Gran Canaria... ...y la costa mediterránea... ...pero hay mucha gente que son grandes navegantes... ...que lo que les gusta mucho es ir al continente americano... ...pero mucho... ...mucho... ...y recalan muchísimo... ...muchas veces en la isla de Hortas... ...en las Azores... ...y todos comentan lo mismo... ...cómo en la zona del norte de España... ...no hay un puerto de abrigo... ...para poder dejar el barco... ...en los inviernos más gélidos... ...de 30 a bajo cero... ...como puede haber en Helsinki... ...o en esos... ...bueno, en cualquier... ...en Oslo... ...o cualquier sitio... ...y de esta forma ellos... ...que tienen dinero para navegar... ...tienen posibilidades económicas... ...que nosotros no podemos ver eso... ...porque no lo hacemos... ...no lo hemos hecho... ...entonces no lo comprendemos... ...ellos dejan su barco aquí... ...cuidado... ...amarrado... ...para pintar... ...para... ...para trabajarlo... ...para incluso trabajar la madera... ...que a ellos les gusta también eso... ...y nosotros podíamos cuidárselo... ...trabajarlo... ...pintarlo... ...mientras ellos cogen el avión en Santiago... ...se van a su país... ...un par de meses en verano... ...y vuelven para aquí... ...ellos querrían estar aquí en invierno crudo... ...por ejemplo diciembre, enero, febrero... ...eso es bueno... ...que la gente quiera venir a vivir aquí... ...entonces es porque les gusta... ...pero para que les guste... ...¿qué tenemos que hacer? ...hacerlo agradable... ...hacerlo acogedor... ...y no solamente hacer acogedor una ciudad... ...sino... ...nosotros ser agradables... ...y ser serios y formales... ...y no que cuando venga ese hombre... ...a recoger su barco... ...vea que le falta un montón de cosas... ...porque le han robado... ...y el que está al lado dice... ...que yo fastidio... ...que ya tengo muchos cartos... ...no, porque eso aleja a la gente... ...a ver, lo que está todo es una cosa... ...yo, podéis reiros... ...no, no, no, pero es la mentalidad... ...no, no, pero podéis reiros... ...pero os voy a decir una cosa, mira... ...ha...